Las muertes en carretera son una verdadera tragedia en Costa Rica. Tan solo en el 2021 murieron 365 personas como resultado de los accidentes de tránsito, es decir, un promedio de una persona diariamente. Pero hay otro drama que se vive en las carreteras de víctimas silenciosas, se trata de los animales silvestres y domésticos que mueren atropellados. Si te interesa el tema lo invito a ver este video. Todos los animales domésticos deberían estar en sitios seguros, pero los animales silvestres se juegan su existencia cada vez que tienen necesidad de cruzar una vía, cuando la frontera de vegetación se ve interrumpida por una brecha de asfalto y máquinas pesadas que se mueven a gran velocidad y con luces que enceguecen y paralizan, porque desorientan al animal. Osos colmeneros, osos perezosos, mapaches, pisotes, zarigüeyas, coyotes, ardillas, venados, iguanas, garrobos, serpientes y hasta grandes felinos, se encuentran entre las principales víctimas. Solo que a la mayoría de estas, a diferencia de los humanos, se les deja en la vía pública para que sean los mismos vehículos los que terminan con el cadáver dejándolo aplastado como un trozo de cartón en la vía, debido al paso incesante de las llantas. Otros encuentran su fin en el orden establecido por la naturaleza, cuando son las aves de carroña las que se encargan de los cadáveres. Para ellos no hay actas de fallecimiento, ni levantamiento de cuerpo, ni nada, solo son animales muertos, cosas insensibles e inconscientes. Pero en realidad un animal muerto es un paquete de hormonas y células reproductivas inútiles, úteros inservibles y las posibilidades de nuevas generaciones. Un animal muerto en carretera y dejado ahí, a expensas de los neumáticos y el asfalto, sigue siendo una muestra de crueldad e insensibilidad de quien atropelló el animal. Lo correcto sería, utilizando todas las precauciones para no poner en riesgo nuestra propia vida, de ubicarlo a la orilla de la vía para facilitar el proceso de descomposición y de acceso al cadáver para las aves de carroña. También los sopilotes son víctimas en las carreteras. Es cierto que muchas veces es casi imposible evitar la muerte de un animal en carretera, porque salen de súbito de entre la vegetación, pero muchas otras veces esas muertes se pueden evitar disminuyendo la velocidad en aquellas áreas que los estudiosos han identificado como puntos calientes, en los que es frecuente que los animales crucen la vía. Es necesaria también la sensibilización de las autoridades correspondientes para que incluyan dentro de sus programas anuales el rubro de rotulación de carreteras y la sensibilización de los ciudadanos en relación con el respeto a la vida silvestre. Pero también las vías deben contemplar dentro de sus diseños los pasos de fauna terrestre como túneles, los de fauna arborícola con puentes, así como las barreras necesarias en el tendido eléctrico para evitar la muerte por electrocución y en las orillas de las vías para evitar que los animales pasen por aquellos sitios donde la muerte está casi asegurada para quienes intenten cruzar la vía. La muerte en carretera de un puma en las inmediaciones del puente sobre el río Poas debe llamarnos a la reflexión, pues esta especie es uno de los grandes depredadores y una especie en peligro de extinción. Este puma en particular, un macho adulto y viejo, se encontraba aparentemente sano, con una buena contextura física y sin señales de desnutrición, aunque sí con gran cantidad de parásitos externos. Es probable que el accidente haya ocurrido en horas de la madrugada cuando el felino, quizás, perseguía una presa que sí logró pasar la vía con éxito. Es probable que el golpe lo haya recibido de un vehículo pesado y que el mismo impacto en la cabeza lo haya tirado a la orilla de la vía. En el lugar no había huella de frenado ni rastros de sangre en la propia vía, así como tampoco indicios de que haya bajado por el paredón, de ahí nuestra hipótesis de que viniera persiguiendo a una posible presa. Los animales no saben medir el peligro ante los vehículos, eso no está en su ADN, por lo que cualquier esfuerzo que se haga para evitar las muertes en carretera es muestra del crecimiento de la conciencia ciudadana en torno al respeto y protección de la naturaleza. Usted también puede colaborar informando sobre las muertes de animales en carretera al correo que aparece en pantalla o bien haciendo sus donaciones a la cuenta en colones del BNCR. Con sus donaciones podremos adquirir más cámaras trampa y fomentar la rotulación en las vías, así como la implementación de campañas de sensibilización sobre el tema. No olvides darle like al video y suscribirte. Agradecemos su colaboración.